Trio Fai, la compañoni, esto es lo que hay Hay una pila de gente inflando Presumen de que están sonando Te meten en su Instagram y son millonarios Y no lo conocen, ni en su mismo barrio Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado Está pegado, sé que es el primero Y lo vi pegado en cubacero Que son caballos que corren hace rato Y mire el chucho que le dio un matito a duraco Son este nacionales, son como ese rucho Te he hecho a buco que ando Michelito and the fuck Y todo el mundo está pegado y hay que coger la cola A ti no te mencionan en octavos Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado Dicen que están pegados, dicen que están pegados Y no suenan en Miami, ni en ningún lado No se ponerme a trobar Y nunca sonaste Por la fiesta de gadar Y nunca sonaste Y nunca sonaste ¿Dónde fue que te pegaste, pasaste? Estuve por el Bubi Trat Y nunca sonaste Por el Cali y por el Levin Y nunca sonaste Puse el A95 Y nunca sonaste ¿Dónde fue que te pegaste, pasaste? Dicen que están pegados, dicen que... Hola, mi gente, de acá les salido aquí Estoy en 53-286 En el show del mismo Lore En I Love 786 Conéctense todos los martes y jueves A las 8 de la noche Para que estén pendientes al show Artistas y muchas cosas nuevas Los quiero Y ahora todo el mundo está en la tiradera De infladera Que lo que era Y ahora todo el mundo está en la tiradera De infladera Que lo que era Hay una pila de gente inflando Y se lo voy Presumen de que están sonando Este es un entierramos Y los invito a que vean todos los martes y jueves En I Love 786 TV El show del mismo Lore No solo pierda De infladera ¡Súbale! Por la infladera Que lo que era Ustedes unas semanas están pegados Y se me apagan De buenas a primeras En de infladera Tú sabes ¡Súbale! Que lo que era Oye Pa' clasificar Dile Tienes que pagarte la matrícula No me vas a engañar Ustedes son más rollos de película Pregúntaselo a Nando Pro Pregúntale a la Companionni Que si te sientas con nosotros en la disco De baja queda sin money Dicen que están pegados Dicen que están pegados Y no suenan en Miami Ni en ningún lado Dicen que están pegados Dicen que están pegados Y no suenan en Miami Ni en ningún lado The Roof The Roof is on fire Sí mi gente, ahora mismo un saludo para ustedes De aquí, su servidor Abel S.V.S. Y les quiero recomendar que no se pierdan El show del mismo olor En I Love Seven Seas Todos los martes y jueves a las 8 de la noche No te lo pierdan, ahí está todo lo que tú quieres Guachi Guaracha, vámonos Una sólida y amplia trayectoria Más un legado musical por muchos años de existencia Creciendo por dentro y por fuera Partiendo y desacreditando Al que me ha querido tumbar el invento Plan 537 es la potencia La esencia, la diferencia La resistencia Los de todo una eternidad regresan Niveles musicales superiores Vespiores y su recto y su recto Vespiores, la caja que los pidió Lo sentimos y no supieron aprovechar el tiempo Pelacatos Esto es fuego Fuego Nuevamente venimos a cambiar el juego Ustedes ninguno más se pelea Vámonos pa' la guerra Salimos del cacerío Y ahora somos leyenda Muchos me dieron por muerto Te me dieron la espalda Ahora que se jodan, que se mueran Que Dios nos proteja Los reyes a todos Aplastando casas con la planta en pie Llegó el gigante A darle las orejas a estos testarudos principiantes Soy la diferencia entre lo bueno y lo impresionante Tú eres tú ahora pero eras mi fanático antes La disco se ilumina cuando brillan los diamantes No soy eco En todo caso soy altoparlante Pa' que los bodys digan Vaya al fin algo interesante Asunto de la clase El insulto en un flow descojonante Punchline duró como el acero de catálogo Olé, te dejamos los brindoleros Yeah, regresan los reyes a tu crono Los peromero El que se tire o pinde a tu farón pa' que hagan vuelo Trae que todos los veis Los estoy invitando a todos los marchas y jueves A partir de las 8 de la noche A ver el show de Bebe Vítore el mismo olor Muchos me dieron por muertos Todos me dieron la espalda A mí aunque se mueran Que Dios los proteja Señor reyes al trono regresa Ninguno vive la película que canta No es un calle Dos consejos que se retiren o se calle Llegaron los que más le saben al negocio Pa' que tu tiempo mide las estadísticas Social party Mi calibre, mi lenguaje Mi colección de premios, de prendas y trajes Demasiados autos Hagan del garaje La chica modelo reproduciendo tatuajes Tienes que ser Estoy ready pa' la pelea La hora que sea Dale, avanza Máte y ven Tienes lo que me aguante Siente la presión de los tanques Ninguno me hace pelea Vámonos pa' la guerra Salimos de caserío Hola mi gente, les habla Jairo Aquí estamos con I Love 786 TV Con el mismo Lores Chequenlo martes y jueves a las 8 de la noche Jairo se los recomienda Aquí estamos activos desde Miami Rakata De nuevo el insulto El animal, la bestia humana Los grados se respetan La trayectoria, las ganas No me ganan Ni dándole 100 millas de ventajas Quieren estar en mis espaldas Para verme en las barajas Visionario Ando con Dios y las del abecedario Se unieron los caballos Que alguien diga lo contrario Que clase de flow, la madre que me parió Vámonos a fuego y que sea desde la calle hasta el escenario Baby, Lore, insurrecto Pionero, respeta al maestro Baby, Lore, insurrecto Pionero, respeta al maestro Honestamente hablando con David La historia no recoge intrigas My place, nigga Solamente esos paspables Y que quede claro que no estamos buscando ser entendidos ni comprendidos, ¿ok? Depende de su comportamiento nuestra reacción Y depende de nuestra reacción el futuro de sus hijos Amén Cacerita No te acuerdes a dormir Que clan 537 te vino a decir Le gusta el baño a la mujer del pelonero Le gusta la caña a la mujer del calicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el baño a la mujer del pelonero Le gusta la caña a la mujer del calicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego La mujer del marineros quiere ángame La mujer del palanteca quiere golpe La mujer del chofer quiere palacame La mujer del herrero quiere hierrame La mujer del extranjero quiere monimel La mujer del panicero cucuruchame La mujer del pagadero quiere plaudame La mujer del champinero quiere un trabo Le gusta el baño a la mujer del pelonero Le gusta la caña a la mujer del calicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el baño a la mujer del pelonero Le gusta la caña a la mujer del calicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Tiene mortero a la mujer del cocinero La típica va a llamar a la mujer del cochero Quiere tocar los timales, la mujer de tu sugero Mi jefa quiere micrófono porque soy tiramelo La mujer de zapatero quiere zapato La mujer del tabaquero quiere tabaco Y en este rollo, ya que se cae en el zapato La mujer de bailarín se fue con un guapo Masajito para la mujer de masajista La mujer de los homólogos se hace la visca La mujer de pesista quiere estar strong Bisa triste, espalda paralela y prom A la pao, mira lo que se ha formado La mujer del pescador quiere pescao La mujer de borracho quiere patirusao Brujería, la mujer de babalao Le gusta el paque a la mujer del velonero Le gusta la caña a la mujer del talicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el paque a la mujer del velonero Le gusta la caña a la mujer del talicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el paque a la mujer del talicero Le gusta la caña a la mujer del talicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Para bailar, para gozar En el carnaval La contra, de madruta Una guardia en conga Y cerveza en agua Conga, que rico La contra La contra Para bailar, para gozar a gozar, en el carnaval, la conga, de madrugada, conga, un aguardí en conga, y cerveza agua, conga, que rico, la conga, de clase 537, no me la digues, sí. Hay una pila de gente inflando, presumen de que están sonando, te meten en su Instagram y son millonarios, y no lo conocen, ni en su mismo barrio, dicen que están pegados, dicen que están pegados, y no suenan en Miami, ni en ningún lado, dicen que están pegados, dicen que están pegados, y no suenan en Miami, ni en ningún lado. Está pegado, sé que es el primero, y lo vi pegado en Cuba cero, que son caballos que corren hace rato, y mire Chucho que le dio un matito duraco, son internacionales, son como ese rucho, y te he hecho a un copiando Michelito, and the fuck, que todo mundo está pegado, y hay que coger la cola, a ti no te mencionan en otra ola. Dicen que están pegados, dicen que están pegados, y no suenan en Miami, ni en ningún lado. Dicen que están pegados, dicen que están pegados, y no suenan en Miami, ni en ningún lado. No se ponerme a trobar, y nunca sonantes, o la fiesta de gadare, y nunca sonantes. Estuve con Miami Vice, y nunca sonantes, donde fue que estás pegaste, pasaste. Estuve por el Bougie Truck, y nunca sonantes, por Scarlett, y por elever. Y nunca sonantes, puse la noventa y cinco, y nunca sonantes, donde fue que te pegaste, pasaste. Dicen que están pegados, dicen que están pegados, dicen que… Hola, mi gente, de acá les salido aquí, estoy en Chile 286, en el show del mismo Lore, en I Love 786. Conéctense todos los martes y jueves a las 8 de la noche para que estén pendientes al show, artistas y muchas cosas nuevas. Los quiero. Soy Daniel Ramos, y los invito a que vean todos los martes y jueves en I Love 786 TV, el show del mismo Lore, no solo viernes, soy Daniel Ramos, súbele. Enfladera, enfladera, que loquera. Enfladera, que loquera. Ustedes unos hermanos están pegados y se me apagan de buenas a primeras. Enfladera, que loquera. Oye, pa' clasificar, tienes que pagarte la matrícula. No me vas a engañar, ustedes son más rollos de película. Pregúntaselo a Nando Pro, pregúntale a la compañoni, que si te sientas con nosotros en la disco, te vas a quedar sin money. Dicen que están pegados, dicen que están pegados, y no suenan en Miami, ni en ningún lado. Dicen que están pegados, dicen que están pegados, y no suenan en Miami, ni en ningún lado. The Roof, The Roof is on fire. Sí, mi gente, ahora mismo, un saludo para ustedes de aquí, su servidor, Abel S.V.S. Y les quiero recomendar que no se pierdan el show del mismo Lore, en I Love 7 y 6, todos los martes y jueves a las 8 de la noche. No te lo pierdan, que ahí está todo lo que tú quieres. ¡Guachi, guaracha! ¡Vámonos! Con una sólida y amplia trayectoria, más un legado musical por muchos años de existencia. Creciendo por dentro y por fuera, partiendo y desacreditando a quien me ha querido tumbar el invento. Plan 537 es la potencia, la esencia, la diferencia, la resistencia. Los de toda una eternidad regresan, niveles musicales superiores, ve piores y su recto y su recto ve piores, la caja nos pidió. Los sentimos y no supieron aprovechar el tiempo, ¿verdad, capos? Esto es fuego, fuego, nuevamente venimos a cambiar el juego. Ustedes ninguno no se pelea, vámonos pa' la guerra. Salimos del caserío, ya no somos leyendas. Me dieron por muertos, te dieron la espalda. Ahora que se jodan, que se mueran, que Dios nos proteja. Los reyes, a todos los regresan. ¡Aplazándote! ¡Aplazándote! Buenas noches, buenas noches, mi gente linda. Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada del show El Mismo Lores. Y ahora, a partir de hoy, pues ya estamos transmitiendo desde nuestras plataformas. Déjame ver si escucho un poquito la música ahí, Jorge. ¿No estás escuchando la música? Pues como les decía, mi gente, estamos transmitiendo ahora desde la plataforma I Love 786 TV. Así que yo los invito a todos ustedes a que a partir de ahora, pues sigan todas estas plataformas en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Así que ustedes saben, empiecen a compartir de ahora mismo porque me imagino que la gente de mi página debe estar diciendo, ¿a qué hora empieza el show? ¿A qué hora empieza el show? Ahora compartí esta publicación, esta directa, este show desde la plataforma I Love 786 TV. Así que bueno, ahí lo tienen en pantalla para que puedan seguirla en todas las redes sociales. Riega la bola, mi gente, ya tenemos plataformas para transmitir y para empezar a hacer nuestros shows. Porque bueno, ya ustedes saben, mis páginas las hemos prestado para hacer este show con mucho tiempo. Pero las vamos a empezar a usar para lo que está hecha, solamente para la parte musical de nuestra carrera. Así que sean todos bienvenidos y les digo que hoy tengo un show súper interesante. Antes vamos a estar denunciando, vamos a estar denunciando una situación, hay una situación bien difícil de una familia en Cuba que les robaron un bote, una embarcación, un barquito para llegar a los Estados Unidos. Bueno, pues tenemos en cuenta que esta noticia está dando vueltas por todas las redes sociales, pero lo que no sabe la gente es que estas personas que gracias a Dios llegaron con vida y están ya en la ciudad de Miami, pues dejaron un problema grave en Cuba. Una familia totalmente desamparada. Y vamos a estar hablando sobre esto, tenemos videos y quiero que usted comparte este show porque vamos a estar profundizando sobre este tema que además sucede mucho en Cuba. Y nunca se habla sobre esto, los robos de las embarcaciones en Cuba, que cuando son estatales no hay problema, pero cuando son privadas, pues estamos dejando una familia sin comida. Vamos a estar hablando sobre esto. Tenemos un invitado, Ángel Nova, un chico cubano súper talentoso que viene de la agrupación D.I.G. y hoy va a estar con nosotros aquí regalándonos su nueva propuesta musical. Y también vamos a tener de invitada en el show a la dueña del reparto directamente desde Cuba. Se va a comunicar con nosotros videollamada, vía videollamada y la vamos a estar entrevistando. Así que ustedes saben, vamos a tener un show buenísimo y por supuesto vamos a estar hablando también de los últimos acontecimientos que han sucedido en estos últimos días. Bueno, así que comenzamos, comenzamos, comenzamos con la noticia y recuerde que estamos en una nueva plataforma y más que nunca necesitamos que usted comparta el show de esta noche para que la gente se vaya enterando que ya tenemos una nueva plataforma. Así que gracias por estar compartiendo y por estar conectados con nosotros. Así que producción, preparados, tenemos una denuncia de parte de Ruiz Reyes que hace una publicación donde expresa lo siguiente. Por este medio estoy requiriendo la ayuda humanitaria y solidaria y voluntaria de todas las personas que quieran solidarizarse con mi amigo Ernesto Herrera. Ernesto Herrera es un cubano que cuando se encuentra en la isla es la persona que le estaba hablando de que ha sufrido de un robo de su embarcación y su familia discapacitada y enferma, los cuales fueron víctimas del robo de su único medio de subsistencia. El día 20 de junio le fue robada la embarcación de nombre Bobby Dick de la base de pesca de Casablanca en la bahía de La Habana, la cual el padre de esta familia con su espíritu luchador, con muchos años de sacrificio y humildemente, pudo tener y así dejarle este patrimonio a la familia para el sustento y alimentación de estas personas enfermas y discapacitadas. Para las personas que están viendo y se empiezan a conectar, un grupo de cubanos el 20 de junio robaron una embarcación buscando en busca de su libertad para llegar a la ciudad de Miami. Si no, más no me equivoco, más no me equivoco, creo que llegaron y todo bien, llegaron el 22 de junio. Hoy se encuentran desesperados y sin salida y a merced de los caprichos de la vida. Por esta vía quiero abrir una recaudación de fondos para que puedan comprar otra embarcación y devolverles la esperanza y la sonrisa a estas humildes personas que se quedaron desamparadas y desprotegidas. Entre todos podemos, entre todos podemos ayudar. En la unión está la fuerza. Pueden comunicarse directamente para ayudar a recaudar fondos. Mi gente, esto es algo increíble, ¿no? Como la vida te pone en circunstancias difíciles. Porque estamos hablando de unas personas que tomaron la decisión de robar una embarcación, quizás ni sabían de quién era la embarcación ni de las circunstancias y de la situación que iban a dejar a esta familia. Y esta es la gran y cruda realidad. Así que bueno, pueden comunicarse directamente con mi amigo Ernesto Herrera, así nos dice Dari Ruiz, el dueño de la embarcación para cualquier ayuda en efectivo dentro de Cuba. Ahora está bastante difícil hacer llegar dinero a Cuba, pero bueno, si alguien se solidariza con esta situación, pues se puede comunicar con él. En Facebook se llama Ernesto Gallegón, Ernesto Gallegón. Fuera de Cuba pueden comunicarse conmigo, dice Dari Ruiz. En Facebook me llamo Dani Ruiz. Dani Ruiz es la persona que está haciendo este comunicado para ayudar a esta familia. Y creo que tenemos un video para que usted pueda entender lo que te enseña. Bueno, quiero compartir esto. Soy yo. La verdad que lo que me pasó a mí no tiene nombre. Es difícil explicar lo que siento. Dios me ama. esto esto lo tengo yo guardado hace rato hace rato lo tengo yo no lo he podido soltar me llevaron el barco y la autoridad cubana me dice que no tiene solución ¿por qué? ¿por qué no tiene solución? porque soy un agente del pueblo humilde miren la situación que tengo yo mis hermanos están ahí inválidos me llevaron mi sustento el de ellos mira a mi otro hermano, no soy yo son mis hermanos toda la vida luchando para que venga uno ese y llegue los sueños es doloroso doloroso sentirse desamparado en mi país que no se tomen las medidas no es simplemente que paguen los que se llevaron el barco no es que me quitaron el barco y no puedo recuperarlo no puedo recuperarlo porque no hay producción vamos a bueno si usted quiere ver el video completo lo puede buscar en las redes sociales lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes bien el gobierno dice que no tiene solución ¿cómo es posible que te roben algo? bueno por supuesto en Cuba imagino que no hay seguro no existe nada de eso es la diferencia de un país de ley a un país que no las tiene por lo menos no para el pueblo yo estoy seguro que si alguien le roba aquí un barco a ver producir ustedes me ayudan ahí si alguien le roba un barco aquí en la bahía o en cualquier parte se puede hacer la denuncia y tiene que haber una solución se supone que hay un seguro que cubre estas cosas me imagino bueno esta persona como ustedes pueden ver tiene una situación difícil un pescador una persona humilde ahí tenemos el barco en pantalla y es muy triste porque hay ocho personas que resolvieron su situación pero deja a una persona en una peor situación de la que ya estaba así que nosotros nos vamos a estar vamos a estar totalmente en contacto con estas personas y en el próximo programa o quizás la próxima semana vamos a estar dando mucha más información de quienes son las personas que se robaron el barco y si estas personas que ya resolvieron su situación se apiadan de esta familia y les hace llegar algún dinerito no sé yo creo que si la embarcación de esta familia fue la que te trajo a salvo a este país creo que sería justo no sé que ustedes opinan déjenme en los comentarios sería justo que ellos también de alguna manera se comuniquen y lo ayuden de alguna forma así que nosotros vamos a estar compartiendo este link para recaudar fondos para ayudarlos a ellos y de paso le mando muchas bendiciones a Limay Blanco que hace esta labor lindísima le voy a estar compartiendo este link para que él lo ponga también en sus redes sociales a ver si nos puede ayudar y usted que se encuentra ahí pues comparte este show para que la gente se pueda enterar de que este es el momento de tener solidaridad con nuestros hermanos estás hablando de una persona que tiene inválidos en su casa y tiene una situación económica bastante difícil y ahora mismo lo hemos dejado totalmente desamparado con esta situación así que sin más vamos a preparar la videollamada porque nos vamos a comunicar con Cuba con nuestra isla bella vamos a estar hablando con la dueña del reparto también le dicen la flor de Cuba ella pues ha estado dando vuelta por las redes sociales desde hace algún tiempo la he visto con cosas de modelaje y cosas así ha habido bastante polémica con esta chica pero bueno vamos a conocerla un poco mejor vamos a conocerla un poco mejor y creo que ya la tenemos ya la tenemos pues bienvenida la dueña del reparto recibámoslo con un fuerte aplauso con Lee a ver si la logro ver todavía no la logro ver bienvenida bienvenida a ver si la escucho hola buenas noches buenas noches mi amor ah es que tienes la cámara apagada buenas noches y gracias por la invitación mira vamos a explicarte si tú no me vas a ver a mí pero todo el mundo si te está viendo yo te estoy viendo pero si me puedes escuchar para poderlo ver tienes que verlo en otro teléfono o en un televisor ok ok bueno pues bienvenida al show bienvenida está muy hermosa tiene un pelo bonito gracias bien cuéntame flor porque yo al menos yo te creo que hice alguna publicación o compartí algo de algo que estabas haciendo que tenía que ver con moda o con modelos o cosas así y ahora de pronto te vemos en el show como artista así que bueno igual es artista pero te vamos hablando musicalmente ahora cuéntanos cómo comienza toda esta iniciativa en el arte yo no la estoy escuchando bien producción Heidi estoy escuchando todo ahí por favor cierranme los micrófonos porque no la estoy escuchando a ella ustedes la están escuchando Heidi tú me escuchas flor tú me escuchas bien yo la oigo cortada él debe ser la comunicación que ahora el tiempo está un poco malo me imagino que en Cuba también a ver 1,2 1,2 me escuchas aquí te escuchas a ver cuéntame de nuevo ahora si volvimos a ver estás en lo cierto conoces mi compañía todos vivimos en Instagram por la compañía de Flores Casting que es la encantada de hacer pero pero todo la causa de la norma es que pasa un poco bien no nada bien y tú estás escuchando bien tú estás escuchándome bien a mí me escuchas yo si yo te escucho no muy claro pero te estoy escuchando lo que quiero saber si tú me escuchas a mí si es que no se escucha la gente está diciendo que no se escucha Flor vamos a hacer algo vamos a desconectarnos y te vamos a hacer una llamada de audio para ver si nos podemos hablar un poquito mejor y de todas maneras estamos poniendo tus fotos y vamos a estar poniendo tu música y todo lo que nos estás haciendo ok ok vamos a hacer esto producción vamos a cortar y vamos a volver a comunicarnos con Flor mantente ahí y háganle una llamada de audio una llamada telefónica para poder hablar con ella pues esta chica pues por supuesto como me estaba diciendo ella tiene una agencia donde se ocupa de hacer casting para modelaje y bueno nos está ahora viene con una nueva propuesta una propuesta musical ella se hace llamar la dueña del reparto bueno tenemos el rey del reparto que es chocolate le mandamos muchas bendiciones muchos saludos sé que todavía está en la cárcel hermano pero esperamos verte libre muy pronto y pero no tenemos la reina del reparto no la tenemos pero por lo menos tenemos una dueña me avisas producción cuando la tengamos ya en llamada telefónica para poder hacerle unas preguntas de todas formas en lo que nos vamos comunicando con la chica me puedes poner el video de la chica por favor para ver lo que ella está haciendo y así el público puede ver lo que ella hace ok si los escucho muy bien entonces esta chica aquí la pueden seguir en sus redes sociales Flor de Cuba viene desde la isla y del modelaje ahora pasa a la música vamos a ver que propuesta musical nos trae esta muchacha y vamos a ver la producción tírame el video por favor a ver si lo tenemos mira ahí tenemos las fotos y bueno las pueden seguir en sus redes sociales Flor de Cuba a ver si ya tenemos hasta el aire ok buenas noches Flor me escuchas te oigo perfecto y tu a mi alo no la escucho no la escucho me oyes ahora si te escucho wow aplauso ahora si tenemos comunicación con ella buenísimo gracias te escucho perfectamente muy bien pues cuéntame de nuevo como es que del modelaje llegas a la música cuéntanos cuéntanos como es este proceso bueno nada yo siempre he tenido gusto por el arte y en esta pandemia tenía la compañía de modelaje cerrada y llevaba meses pensando entrar a cantar mi mamá me motivó ay Danay canta por qué no lo intentas un día fui al estudio a probar me encantó la magia me envicié y ahora pues nada estoy metida de alleno y creo que encontré mi vocación después de ya adulta bueno pues cuántas canciones has grabado ya Flor bueno he grabado hasta antes como 7 o 8 canciones grabado tengo colaboraciones ya con quién has colaborado con quién has colaborado a ver a ver mi primera colaboración fue con Harrison buenísimo luego hice otra con El payaso por ley y ayer recién hice mi primera colaboración con los cuatro y estoy súper contenta porque tengo otros proyectos también buenísimo que estés colaborando ya con artistas como los cuatro como Harrison que tienen ya una carrera que han caminado un poco en el mercado bien cuéntame por qué la dueña del reparto por qué la dueña del reparto ese es tu nombre artístico ahora ya no vas a hacer más la flor de Cuba a ver yo mi nombre es flor pero mi eslogan es la dueña del reparto que pasa yo soy un patriótico ya entendí es como baby lores la máquina de hacer dinero a cosí exacto a cosí flor de Cuba flor de Cuba la dueña del reparto ya entendí para que la gente vaya entendiendo ok yo quise siempre tuve claro que había que defender el género de Cuba siempre veo que los artistas tratan como que de imitar a los extranjeros y a mí no me gusta me gusta representar mi país y creo que quería darle un toque diferente al género repartero que ya es un hecho que está colado en todas las esferas de la farándula de Cuba no solamente de las clases sociales viajas sino también de todo tipo de personas hoy en reparto y yo soy de un barrio que se llama Colón que es de música de reparto también y pues nada quería hacer un reggaetón cubano y me dije voy a hacer reparto lo voy a representar lo voy a hacer bien hecho y para todo tipo de personas con letras bonitas sin tener que ofender sin tener que usar malas palabras y de ahí salió ya existía la reina ya existía la princesa ya existían mil apodos y dije bueno yo soy la dueña del reparto y tú no crees que esto vaya a traer polémica o celos entre las otras exponentes femeninas del género del reparto o hay polémica ya sí sí ya ha habido polémica personas que se han sentido molestas a ver creo que cuéntamelo todo cuéntamelo todo te escuchamos aquí ha habido muchas polémicas muchas personas diciendo que por qué el nombre que si no sé qué y yo a ver yo pienso que cada cual se pone el nombre que hay algunas que se ponen las reinas del reparto y no son reinas hay otras que se ponen las princesas y no son princesas entonces yo soy la dueña de hecho ya soy la dueña porque acabo de registrarle el nombre la dueña del reparto en Cuba oficialmente así que ese nombre es mío ah bueno pues aplauso la chica está haciendo las cosas inteligentemente cuéntame algo yo no soy de caer mucho en detalles de este tipo pero no puedo evitar quedarme con eso por dentro vi alguna publicación alguien me envió algo no voy a poner videos ni nada porque creo que ya pasó hace un mes por ahí o más no sé yo una chica creo que era modelo que arremetió contra tu persona diciendo que tú eras una ladrona que tú eras una estafadora que tienes que decir tú en tu defensa porque eso estuvo dando muchas vueltas por las redes sociales que tienes que decir tú en tu defensa sobre esto y te hablo de este tema porque quizás estas cosas pueden influir negativamente en tu proceso como artista entonces es bueno que tú bueno vamos a escuchar la parte tuya no sé si en otra te lo voy a responder facilito por favor la chica dice que yo la estafé en un video donde ella fue protagonista con Jomile el Dani te invito a que busques en todo YouTube ese video y mires a ver si la ves a ella explícame un poquito mejor ella trabajó en el video repito ella dice que yo no le pagué lo que tenía que haberle pagado en un video donde ella fue protagonista de Jomile el Dani en la entrevista si la buscas bien ella dice que fue en esa circunstancia yo te invito a que busques en toda la carrera artística de Jomile el Dani en que video ella fue protagonista bien esto sucedió no existe porque es mentira eso fue planificado ella para coger promoción ahora Flor explícame esta denuncia que ella hace sale después que el video es publicado o antes el video no existe ella nunca ha sido protagonista pero ella trabajó en el video o no trabajó en el video ella trabajó de extra en una pila de video que yo la llevé de un montón de videos que trabajó conmigo que yo la llevé a muchos videos pero ella dice específicamente eso y es mentira déjame hacerte una pregunta Flor déjame hacerte una pregunta Flor y bueno te la hago porque aparte de artista pues tienes una agencia de casting de modelaje ¿cuánto es el pago estándar normal una idea para tener una idea promedio de un modelo en Cuba en un videoclip por ejemplo mira antes del COVID mi compañía estaba pagando en los videos de como decimos aquí particulares ¿sabes? de los realizadores propios que no pertenecen al Estado ni este tipo de cosas mínimo 10 se usé mínimo y máximo 100 se usé según tu rol si tú eres un extra que tú solo pasas por atrás un momento o haces de ambientación en un club o algo así tú cobras 10 se usé si tú eres la protagonista tú cobras 100 se usé máximo ahora después del COVID yo he aumentado los pagos porque es obvio que todos se han carecido y todo ha subido de precio ahora mismo nosotros pagamos mínimo 20 se usé o sea 500 pesos por extra y figuración y protagonistas igual hasta 100 dependiendo del rol de si la chica es profesional si es de la calle muy bien y cuántas horas de trabajo son normalmente en este tipo de videos todo lo que es audiovisual todo el que trabaja en el mundo del arte sabe que una audiovisual demora eso es lo que demora y más en un país como nosotros que se puede ir la luz y hay que esperar 4 o 5 horas a que llegue que el transporte se quedó sin una rueda que se rompió el freno de la guagua que es de hace 50 años y hay que buscar otra guagua aquí todo el mundo sabe que es no yo sé yo sé es muy diferente incluso disculpa que te interrumpa esa entrevista de esa chica que dijo esa mentira la pobre ella participó en un video donde ella dice que fue protagonista que es mentira este video es de y fueron contratadas 50 modelos ella dice que el pago que le dijo el director eran 50 dólares por modelo ahora yo te pregunto tú crees que en Cuba alguien va a pagar 50 modelos a 50 dólares cada una solamente en modelo perdón 100 modelos eran o sea 5 mil dólares solamente en modelo yo no lo creo yo no lo creo es mentira incluso yo no sé si el director a lo mejor le dijo eso con algún fin extra porque tú como director puedes coger una modelo y decirle no si yo pagué por ti 200 sabe adiós si tú estabas como dicen aquí inflando bueno pues en algún momento si el productor se puede comunicar con esta chica vamos a hacer la pregunta para que ella también nos dé su otra versión pero yo en lo personal que he tenido experiencia trabajando en Cuba no creo que ninguna modelo y más si son videos de muchas mujeres fueron 100 el video se llama ni santa ni fina fueron 100 modelos contratadas ningún director paga 5 mil dólares solamente en casting es imposible es bien pues bueno es muy diferente cuando se trabaja en Estados Unidos por ejemplo aquí las modelos que nosotros hemos contratado para nuestros videos lo primero que te preguntan es cuántas horas son sí claro porque allá hay otro protocolo allá se gana por horas aquí no aquí no voy a decir cuándo el mes entero que gana lo mismo no voy a decir cuándo pero es mucho más que en Cuba mucho 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 bueno pues claro como todo pero imagínate que una modelo en Cuba que no es modelo de ninguna escuela solamente que actualidad yo la capté de la calle gana más que un médico un mes entero en un día es cierto eso sí es verdad entonces tú cuando te pones a comparar y a equiparar los valores de los precios tú dices estas niñas están ganando más que cualquier profesional entonces no se pueden quejar porque ellas mismas se pasan cinco años estudiando en una universidad para trabajar de gratis después y vienen a atacar a los cuentas propias que estamos luchando para salir adelante bueno pues aquí tenemos la defensa de Flor de Cuba la dueña del reparto ha dicho quería empezar la entrevista con esto para que si hay personas que tienen alguna algún sentimiento negativo por respecto al video de esta chica pues bueno ya empezamos ahora con desde cero con el piso limpio dime una cosa aquí está sonando aquí está sonando este trap cuéntame de esta canción ¿cuál? que esto que está sonando ahí ah este es el video de la polémica este es el tema del video de la polémica ¿es cierto o no? el de yo mire el Daniel ah si ni Santa ni Fina ese video fueron 100 modelos no hay protagonistas o sea ella dice mentiras que son fáciles de comprobar yo fui la protagonista no puede ser protagonista porque hay 100 modelos todas salieron está claro ese día fue una locura yo tenía hasta 5 meses de embarazo tuve ahí toda la madrugada espera ¿estás embarazada? no no ese día de ese video yo estaba embarazada yo tenía 5 meses de embarazo nunca se me olvidó muy bien pues entonces pues bueno para mí queda muy claro lo que me has contestado quiero ahora hablar de tu música bueno me dice que para ti es algo nuevo y crees que te sientes bien te sientes realizada sientes que esto es lo que quieres hacer que esto es por lo que quieres luchar y crees que tienes el potencial encontré mi vocación y creo que en poco tiempo he logrado muchísimo estoy súper satisfecha nunca pensé que mi aceptación fuera tan grande en la calle ya me reconocen la música mía muchas mujeres me escriben que se sienten súper identificadas los artistas ya me reconocen o sea la aceptación que he tenido ha sido increíble felicidades por eso pues vamos a escuchar un poquito de música Flor dime algo antes de irme con tu música y tu video porque quiero que la gente lo vea y por favor aquí tienen sus redes sociales Flor de Cuba síganla en su Instagram en su Facebook y dime tu canal de YouTube ¿cómo te encontramos? ¿cómo vemos tus videos? mi canal es Flor de Cuba Oficial el próximo estreno es Flor de Cuba junto a los cuatro y pues síganme ahí para que apoyen al movimiento femenino en Cuba que ahora está dando que hacer aparte que hace falta ya una mujer cubana que represente Cuba desde Cuba con todas las de la ley y vale de ustedes que son los que nos tienen que apoyar y compartir nuestra música si les gusta yo trato de hacer de todo para todos los gustos así es así mismo así que bueno vamos a apoyar a esta chica emprendedora luchadora esta hermosa chica que bueno está luchando por un sueño y lo está haciendo bastante bien y en muy poco tiempo así que Flor gracias por comunicarte con nosotros ya tú sabes que aquí tienes las puertas abiertas cada vez que tenga un lanzamiento dime esta canción que vas a lanzar con los cuatro esto es un video clio o es solamente una canción es un tema con un video promocional en el estudio de Jorge Junior muy bien ¿cuándo sale esto? esto la semana que viene no tengo fecha exacta todavía estamos debatiendo a ver cuál será el día exacto para lanzarlo pero estoy súper contenta porque salga porque es mi primera colaboración con un artista de primer nivel y de gran trayectoria así mismo nacional e internacional así mismo pues bueno te mando muchas bendiciones mucho éxito te deseo mandarle un abrazo grande a Jojito que nosotros somos amigos de hace muchos años dile que lo quiero mucho y bueno espero esta colaboración pronto voy a escucharla y cuando la tengas pues envían para apoyarte aquí una cosita antes de irme antes de irme no te estoy votando no te estoy votando puedes hablar todo lo que quieras dime rapidito que si no me matan me pidieron unos saludos primeramente a mi manager Brizuela Productions y a los youtubers Yuri Cuburbano y Brito me pidieron un saludo desde tu programa tengo que cumplir con ellos porque me están apoyando muchísimo y contigo agradecerte por haberme invitado y de verdad desearte también lo mejor en tu carrera que sé que retomaste Clan 537 super feliz porque crecí escuchando esa música y super contenta con esa unión muchas gracias mi amor pues saludos también para Brito y para Ruiz y para ti muchas bendiciones gracias por estar un ratito con nosotros contándonos de tu música vámonos con el video bendiciones vámonos con el video disfrútalo ahora si te puedes conectar y disfrutar tu video y compartirlo por supuesto con todos tus amigos vámonos producción usted sigue compartiendo y no te desconectes la vida me enseñó a ganar y también a perder me enseñó que si 100 veces caigo la 100 me levanto de los golpes aprendí por las veces que me equivoqué lista estoy para lo que venga que nada me va a prender soy hija de Dios no quiero tratos con luz y fe y a todo el que me quiera ver mal no pienso darle el gusto de los golpes aprendí por las veces que me equivoqué aparte quien sabe lo que da no vive de susto porque yo tengo mi don ni voy a seguir tanto problema porque yo tengo mi don y voy a seguir tanto problema llore todo el que le duela que yo vine pa' demostrar mi luminante de arriba y lo que me propongo lo voy a lograr porque yo tengo mi don Ni voy a seguir dando problemas Hablen de mí lo que quieran Que nada me va a frenar Yo eres todo el que le duela Que yo vine para demostrar Me iluminan desde arriba Y lo que me propongo lo voy a lograr Desde que salí Tengo a todo el mundo hablando de mí Se preocupa más por mi vida que la suya Oye que sí Está volado eso porque me gusta La manera en que se está proyectando Es decir, se está viendo ahí una música reparto Pero en videoclip se está vendiendo cubanía Ahí veo un televisor caribe Vio una butaca Y cositas ahí que me gustaron Y el color está bastante bonito Así que bueno, apoyemos a esta chica Flor de Cuba directamente de la isla Que acaba de comenzar Y está luchando por su sueño Para ser aceptada en la industria de la música Específicamente en la industria del reparto Porque ella se hace llamar la dueña del reparto Aunque dice que va a hacer todo tipo de música Pero bueno, me parece bien Voy a empezar a saludar un poquito de gente Que nos está escribiendo por aquí Y le mandamos saludos a Rogelio Enrique Bendiciones mi hermanito Saludos también para Victoria Asensio Gracias por estar conectada con nosotros Saludos para Eduardo Chaviano Gómez Te mandamos muchas bendiciones Le pedimos a todas las personas Por favor, estamos transmitiendo desde nuevas plataformas Las plataformas de I Love 786 TV Por favor, síganos en Instagram Síganos en Facebook Y por favor, suscríbete al canal de YouTube De I Love 786 TV Porque ahí vamos a estar transmitiendo A partir de hoy Todos los martes y jueves A partir de las 8 de la noche No se te olvide darle a la campanita Para que cuando estemos transmitiendo Te den las notificaciones Saludamos también a Unbe Díaz Que dice estamos activos Como siempre estamos activos, mi hermano Me encantan los videos que subes Saludos para todo el equipo de trabajo De I Love 786 TV Y bueno, como ustedes saben Estamos transmitiendo desde esta plataforma Que son nuevas Pero estamos seguros De que vamos a lograr mucho alcance Con la ayuda de ustedes Saludos también para Dani Rojas Saludos también para Radio Raga Mor Radio Raga Morfa Nunca había oído una radio que se llama así Pero te voy a seguir a partir de ahora Y voy a ver el contenido que tienes Saludos para Roselín Peñabel Muchos besitos, mi amor Te mandamos desde aquí Desde el estudio Y también saludos para Lianet Álvarez González Que nos está mirando Te mando muchas bendiciones Muchas gracias por preferirnos Saludos también para Giovanni Mora Martín Saludos para Quirenia Leyva Y saludos para Bueno, para todas las demás personas Que están conectadas por ahí Ahorita seguimos saludando Porque tengo muchas noticias Que quiero hablar sobre ellas Y ahorita tengo un invitado Un cantante espectacular Un cubano, joven cubano Que tiene mucho talento Y bueno Decidió pasar un rato Por nuestro estudio Para mostrarnos Su nueva producción musical Este muchacho Se llama Ángel Novas Y viene de la agrupación La prestigiosa agrupación DiG Todo el mundo bailó con eso En Cuba Y en todas partes del mundo Así que no se desconecten Recuerda compartir Compartir, compartir, compartir Compartir, compartir Este show Que se está transmitiendo ahora Desde nuevas plataformas Y por supuesto Antes de seguir con la noticia Voy a darle las gracias A nuestros patrocinadores Empezando por Crédito 786 Que son la compañía Número uno De reparación de créditos Con un único pago de 4.99 Disputan todas tus cuentas Innovativas Y a partir de ese momento La vida Se te va a hacer más fácil ¡Súbelo! Así mismo Crédito 786 Los número uno En reparación De créditos Y también le damos las gracias A la joyería número uno De la Florida Estamos hablando Nada más Y nada menos Que de Tacita de oro Ellos se encuentran En la 79.54 De Sagüez Y la 8 calle Puedes llamarlo A 305-519-1881 Tacita de oro Tienen los mejores precios Y las mejores ofertas Además de eso Tienen financiamiento Con y sin crédito Tienen también empeño Y además Si vas de mi parte Te ahorras 100 dólares En cualquier compra De eslabón cubano Y además Tienen 30% de descuento En todas las cadenas De eslabón cubano De fábrica Visítalos En la 79.54 De Sagüez Y la 8 calle Llámoslos A 305-519-1881 Tacita de oro Los número uno En toda la Florida Te damos las gracias También a nuestros patrocinadores Y estamos hablando De nuestra abogada Dalila Santos Que ya forma parte De nuestra familia Si usted tiene algún problema Con emigración En bancarrota Hipotecas Pues esta es la mejor opción Ya yo estuve en su oficina La semana pasada Hablando un poquito sobre ella Y la próxima semana Voy a pasar con cámaras Me voy para allá con Isver Para hacerle entrevistas Para que usted pueda conocer Bien Cómo puede ayudarlos En estas situaciones Recuerde esto Si usted Le voy a dar un ejemplo Si usted ¿Qué pasó allá atrás? Una discoteca allá atrás Recuerde esto Si usted tiene un problema De deuda No puede pagar su casa No puede pagar su carro No puede pagar una prenda Un teléfono Lo que usted No pueda pagar Porque perdió su empleo Porque el coronavirus Lo llevó En una situación difícil Pues nuestra abogada Dalila Santos Le puede ayudar Así que llámala 305-384-1368 Dalila Santos Nuestra abogada La puede Lo puede ayudar Así que toma la decisión Y no pasen más trabajo Que aquí todo tiene solución Estamos en un país de leyes Y ponte en manos De profesionales También le damos las gracias A los número uno Poniendo cortinas Aquí en Miami Horizon Blind Gracias por pasar por mi casa Pusieron 16 cortinas En mi casa Estoy súper contento Mi esposa está feliz Y por supuesto Si mi esposa está feliz Pues yo estoy en paz Como ustedes saben Si usted Oje Tú sabes Oje Oye Aprovecha tu oportunidad A cambiar las cortinas De tu casa Y te lo ponen Con motorcito Con Alexa Como tú quieras Llámalos por teléfono Siganlo en sus redes sociales Son súper profesionales Estos guajeros Un día lo vamos a tener Por aquí En el estudio También le damos las gracias A Dental Design Que eso es lo que más Es reírme hasta Y los problemas Porque Dental Design También son los número uno En toda la nación En diseño de sonrisa Sube la producción Así mismo Dental Design Los número uno En diseño de sonrisa Cualquier problema Que usted tenga En su boca Pues no lo dude Pase por allá Llámalo de mi parte Y dile que lo viste En el show Para que te puedas Llevar el descuento Les anuncio Que esa gente Están súper 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 Lleno Pero si vas De nuestra parte Pues creo que vas A ir con un planjado Así que aprovecha La oportunidad No pienses más No estamos en Cuba No vamos a una pila Amigos míos Empezando por el Insu Que le tiene terror Al dentista Creo que había pasado Como 18 o 20 años Una cosa así Sin ir a un dentista Aquí hay anestesia Tienen la mejor tecnología Así que No sufra un dolor de muela Y cuide su salud Así que Visita Dental Design En todas las plataformas Que ellos tienen Y miren lo que hacen Andan con los mejores Y nosotros también Los mejores con los mejores Si te quieres anunciar Con nosotros Conoces un amigo O un familiar O tú tienes un negocio Nuevo O que ya lleve tiempo Recuerda que Negocio que no se anuncia No se vende Anúnciate con nosotros En el 786-347-8023 Escríbanos un mensaje Y llámanos por teléfono Y recuerda que ahí Vamos a analizar Tu negocio Y si clasifica Puede ser parte De nuestra familia Les quería anunciar También antes que se me olvide Que esta cita de oro Va a estar Desde el jueves Van a cerrar Por unos días Porque todos los trabajadores Se van de vacaciones Así que si usted Tiene pensado Pasar por allá Visitar la joyería Tiene que ir Mañana O si no Esperar a la próxima semana Porque van a estar Cerrados de jueves A domingo Así que el lunes Se incorpora de nuevo Todo el mundo al trabajo Muchas gracias A todos nuestros patrocinadores Por el apoyo Recuerda también Que estamos con Golpen Group Si usted quiere comprar Su casa Si quiere seguir mis pasos Lo primero es Ahorra tu dinero No botes más tu dinero En alquileres Cómprate una casa Que es posible Prepara tu crédito Con crédito 786 Y llama 305-228-4007 Golpen Group Lo número uno A mi me encantó El trabajo que hicieron Conmigo Rapidísimo En cuanto tuve Un buen crédito Tuve mi casita Y estoy súper feliz Ahora sé que el dinero Que estoy invirtiendo No lo estoy botando Ahora es para mi Así que Gracias a Golpen Group Por ser parte De nuestra familia Muy bien Sin más Sin más Sin más Tengo muchas noticias Quiero hablar Vamos a ver si me da tiempo Para hablar de todas las que tengo aquí Y recuerde No se desconecten Porque tenemos A un joven talentoso De Cuba Que vamos a estar conociendo Bueno su trayectoria Y la nueva propuesta musical Que nos trae hoy Y estamos súper contentos De tenerlo aquí En el estudio Pues nos vamos con noticias Producción Y ahorita seguimos saludando Un poco de gente Se pone bueno Se pone bueno esto ahora Vamos para la parte Que le gusta a la gente Déjame abrirle el chat Luis Miguel Saludos Gracias por estar Conectado con nosotros Te pedimos que compartas Estamos desde Nuevas plataformas Y estamos contentos Tenemos 425 personas conectadas Y bueno No esperes que fuera A ser tanto Pero así es Y estamos muy felices Gracias por las personas Que nos están compartiendo El show Gracias Eduardo Saludos desde Tampa Nos dice Pronto vamos a estar por allá Ya tenemos fecha en Tampa Así que preparado Tampa El Clan 537 Va a estar por allá Con Anthony Ahorita le voy a estar Dándole trinario De la gira del Tour 2021 De Bebilores Y su Chavia Luis Santana Comparte, comparte, comparte Comparte, comparte Esto se pone bueno Y las noticias son las siguientes Ustedes la han visto ya Pero yo tengo que también Hablar un poquito sobre esto Vecinos Y pueblo de Cuba Se enfrentan a la policía Y bloquean la avenida Empezamos a dar pasos Cortos Pero firmes Si la gente empieza A entender Que tiene que reclamar Por sus derechos Que no se puede seguir Perdiendo vivienda Por indignaciones Por desastres Porque se cae un edificio O porque una guagua Entró para tu casa Y que nadie Te dé una Que nadie No hay un Dice bueno aquí Ahorita vamos a hablar de eso Se cae un edificio Ahorita vamos a estar hablando de eso Aquí en Miami Y una persona Yo subí hoy Una oración Para que todas las personas De fe Pues Oren al Padre Celestial Para que le dé fuerzas A Los familiares Que han perdido Su familia A los amigos De estas personas Y para que le dé fuerza Para poder soportar La ansiedad Que da Imagínate No saber si están vivos O están muertos Cada día Cada hora Cada minuto que pasa Se pierde la esperanza Pero Hasta que no aparece un cadáver Pues tú siempre Tienes un poquitico De esperanza Que pueda aparecer Aquí en vivo Allá abajo Así que Esperemos que sí Seguimos Mirando las noticias Y estamos al tanto De esto La diferencia es que aquí Cuando sucede eso Los responsables Van presos De que van a cumplir Van a cumplir Ya el presidente Biden Mandó a hacer una investigación Federal Con este caso Y además de eso Van a indemnizar Por supuesto Que estoy totalmente seguro Que van a indemnizar A todas las personas Que han sido afectadas Cosa que en Cuba Nunca ha sucedido Y no creo que vaya a suceder Bajo este mandato Dictatorial Que estamos viviendo En la isla Así que estamos viendo Y que los vecinos Se juntan Esto me encanta Porque estamos viendo Ya como la gente Empieza a unirse Cuando es uno o dos En la calle Nada más es fácil Los roban rápido Pero Se está poniendo bueno Esto porque sacaron Muebles Refrigeradores Para las calles Y esto se formó La de San Quintín En La Habana Y quiero ver el video Por favor Ahora quítame Música Se formó Esa es la historia Eso me recuerda Cuando era niño Que nosotros no teníamos Donde vivir Y mi mamá y mi tía Cogieron una mandaria Arrancaron la parte Abajo de un garaje Que estaba lleno de tareco Del gobierno Hacía más de 10 años Los sacamos todos Para la calle Y trancamos la calle Mi mamá Si está viendo el programa Sabe de lo que estoy hablando Yo me recuerdo perfectamente Como si fuera hoy Y no nos pudieron sacar De la casa Hoy por hoy Todavía mi tía Y mis primos Viven ahí Bueno pues Esa es la historia Eso es lo que tienen que hacer Ustedes Porque nosotros Desde fuera Estamos luchando Por la yuca de ustedes Pero la yuca Nosotros está en el guamba Y en el mercado Aunque sea con los futas Tú la compras A mí que nadie me mete un cuento Es un invento Aquí hambre no se pasa Y aquí trabajo Ahora lo que está pasando Miren las inundaciones Miren esto cabrero Miren esto Pasa también en Miami Sucede en cualquier parte del mundo La diferencia es que aquí Al momento viene un carro Con una pipa Que tiene un tubo Que te ala el agua Y entonces vienen Y los tipos Y arreglan todo Y si perdiste los mueblos Demanda Empieza Y te devuelven tu dinero En Cuba la gente Pierde lo poco que tiene Que ya es poco Y después ya Mira Esto es esos autos Mira Ese auto Ese auto No va a servir para más nada ¿Quién va a pagar eso? Si un cubano no puede pagar Su seguro Además el seguro Que existe en Cuba Es un desastre En moneda nacional No te garantiza nada Y en divisa No hay quien lo pague Miren esto Esto sucede Año tras año Verano tras verano Tormenta tras tormenta Huracán tras huracán Sucede lo mismo Y no se acaba De resolver el problema Del desagüe De la ciudad De La Habana Pero bueno Seguimos con esto Los equipos de rescate Vamos a seguir con noticias Los equipos de rescate Y salvamento Están limpiando La zona de desastre En busca de sobrevivientes Después del colapso Del edificio En Miami Beach Es increíble La labor que están haciendo Estos hombres Estos seres humanos Así que Yo le pido A todos nuestros hermanos De la fe Que oremos por ellos Porque hay que darle fuerza Cabrero Es la única manera La única esperanza Que podemos darle Es oración Para que Dios Le dé la fuerza Para poder soportar Estas situaciones Recuerden que Los que tenemos fe Sabemos que Se puede tener paz En medio de una tormenta Y la única manera Es teniendo fe Y estando conectado Con nuestro padre Así que Sin más comentarios Me voy a lo próximo Me voy a lo próximo Tengo un invitado especial Pero no me puede ir esto Gracias Ale Otagola Por la promoción Sabes que cuando tú me promocionas La canción El Micha ahora Que se llama Para la calle Ahí va Ni muerto Mira Lore Renovando la licencia De conducir No sé cómo me fue En Sol Villar Para ahí Para ahí Para ahí Cabrero Ya no se puede Menos mal que yo estoy tranquilo Ya no se puede Mira Tengan cuidado los artistas Tengan cuidado los artistas Hace poco vi un video En las redes sociales Un tipo en una moto Iba a entrar en un motel Le puso una java de nylon negra En la cabeza A la tipa ¿No vieron eso? Lo vi en la zona cubana O algo así Lo vamos a poner Me dio una risa tremenda Porque esto Lo estaban filmando Porque cuando le puso La camisa Que pa la calle Muchachos Pa la calle La convocatoria Salgan a la calle Salgan a la calle Muchos A ver Déjame ver qué dice Mi loco Hace una canción El Micha ahora Que se llama Ni muerto Mira Lore Renovando la licencia De conducir No sé cómo te fue En Solvillares Pero sí sé Que renovaste tu licencia Aquí en Miami Mira Ya Parece que ya Le dieron la licencia Definitiva Porque la licencia Te la dan ¿Por cuánto tiempo Sandy? Cuando ya tú te haces Residente Diez años ¿No? Quiere decir que Lore Todavía no es residente Porque cuando tú No eres residente Cada año La tienes que renovar Oye caballero Como están los chismosos A ver A lo mejor ya le dieron La residencia Y ahora la renovó Para dentro de 10 años A lo mejor se compró Una mansión Y fue a cambiar la dirección Mira a ver si tú puedes ver ahí Yo también Pero la dirección Tú la puedes cambiar Él se compró una casa ahora A ver si puedes ver Hace poco A lo mejor Pero tú puedes cambiar La dirección Ale Si tenemos residencia Ale Si tenemos Mira aquí está Ah no Si esta es residencia Si esta es la residencia Tenemos residencia Y tenemos unas cuantas cosas más Gracias a Dios Y a todos nuestros patrocinadores Gracias Ale Por la promoción Y el próximo jueves Te voy a estar dando Unos videitos No eres ciudadano no De como nos fue en Sofía Ah pues entonces Lore Dime que es lo que estabas haciendo Mira parece que es que le van a hacer Una ficha de policía Mira Lore Lore Saludito Saludito para ti Oye que el El viernes pasado Que tremendo este Ale 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 te mandamos muchos saludos Bueno hay que aprender a convivir Con este Con esto Ale va a estar por mucho tiempo Bueno Sin más preámbulos Me voy con el invitado especial De esta noche mi gente Y recibamos con un fuerte aplauso Corazones Muchas manitos para arriba A Ángel No va en la casa Gracias por venir Un rato Bien Vamos a ver Como contamos Tanto en poco tiempo Cuéntame de tus inicios Mis inicios Fueron en la universidad Nada que ver con la música Nada que ver con la música Con lo que me he enterado Nada que ver con la música A ver como es esto Como es esto Me encanta la historia A ver Estudié ingeniería informática En la UCI en Cuba Te graduaste Me gradué Y cuando llevaba yo creo que apenas dos meses Trabajando como ingeniero informático En un centro de cálculo en Cuba Comencé a enseñar con la banda De NG La Banda Con el maestro José Luis Cortés Con el turco Pasaste una escuela buena Pasé una escuela buena ¿Por qué empezaste a enseñar ahí? ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cómo? Ese primer paso De la ingeniería a la música ¿Cómo no hacés esto? Todo eso surge A partir de que Desde los primeros años En la universidad Yo comienzo En los festivales De artistas aficionados Y todo esto Y siempre me gustó Pero nunca me lo tomé en serio Y ya una vez que estaba Como en quinto año Fui a los festivales nacionales De artistas aficionados Para las universidades Y yo tuve un premio De La Voz de Oro A nivel nacional Y ahí fue cuando yo Tú mames la música de esa hora Producción por favor Porque tengo el pianito aquí Entonces Eso es I love you Jorge I love you Ahí fue cuando yo Me lo tomé en serio Y de verdad Dije bueno Por aquí me tengo que ir En algún momento Y cuando aquello José Luis Cortés Ya no existe ya Pero cuando aquello José Luis Cortés Tenía una academia De músicos De cantantes Con los que trabajaba Y ayudaba a que obtuvieran Sus papeles como profesionales En Cuba Y yo comienzo a ensayar Con José Luis Cortés En su casa Muy amable Él nos llevaba hasta su casa Nos ayudaba a ensayar Hacíamos muchísimas cosas Con la banda Y desde el principio Me vio ese timbre de salsero Esa voz de salsero De sonero Y pues nada Me dijo en algún momento Vamos a ver Vamos a ver que sucede contigo Uno de los cantantes Que tenía en la banda Se fue para Alemania Y me dijo Es tu momento ¿Vienes o no vienes? ¿Y qué tal? Con todo Aquí estoy con todo Buenísimo Qué buena oportunidad Con tu mis papeles como profesional Trabajé con José Luis Cortés Por un tiempo Tiene mucho que agradecerle al maestro Muchísimo que agradecerle al maestro A José Luis Cortés Le mandamos bendiciones maestro Así mismo Aprovecho para agradecerle al maestro Que de verdad Que le agradezco Todo lo que he logrado en la música Ha sido por él Y por una otra profesora de música excelente Que se llama Tamara Echevarría También que trabajaba con él Y trabajaba con nosotros en la universidad Así que a ellos les agradezco muchísimo Gracias por haberme ayudado Gracias por llevarme hasta donde estoy hoy Qué bueno Qué bonita experiencia Ahora bueno Ya la música Tú dices ¿Cómo fue? O sea de graduarte Me imagino que tu mamá estaba súper feliz Súper orgullosa de ti Cuando ves que tú te gradúas De ingeniero mecánico Ingeniero informático Ingeniero informático Cibernético Imagínate un cibernético Un cibernético cantante Un hacker Un hacker No tiene pinta de hacker Tiene pinta de artista No de hacker Los hackers tienen otra pinta ¿No? Sí, sí Cuando aquello parecía más hacker que artista Tenía el pelo largo Tenía barba Igual que Gerardo Tampoco tiene pinta de hacker Para nada Tampoco Tampoco Gerardo El amigo Gerardo Que también anda por ahí Gerardo Gerardo Ya estudiamos juntos Se han visto muchas veces ustedes Así mismo Muchísimas veces Trabajamos incluso en proyectos de informática Aquí en los Estados Unidos Fíjate Mira cuántas cosas Y ahora termina Y ahora termina en un show Donde también Así mismo Patrocinado por créditos Lo vuelve a juntar La vida nos junta Así mismo El destino nos trae Así es Bueno pues Vamos a hablar de la parte Que creo que es una parte Muy importante de tu carrera Logra salir de Cuba Logra salir de Cuba ¿Para dónde? En el año 2014 Voy a Surinam Surinam es un país Que era colonia de Holanda Te iba a preguntar ¿Dónde está eso? Era colonia de Holanda Es una de las Guyana Era la Guyana holandesa Ajá Y en Surinam Logramos muchísimas cosas Trabajamos con una compañía Que se llamaba Princess Muy famosa Conocida de casinos Cruceros Ustedes la conocen Seguro han ido a los cruceros Por ahí con ellos Y a los tantos destinos Que tienen Por todo el Caribe Y en el área del Mediterráneo Es una compañía Que me abrió las puertas Y trabajé en muchísimos lugares Con ellos Me llevaron Me sacaron de Cuba Les agradezco tanto Por sacarme de Cuba Esa es la pregunta importante Saliste de Cuba Bueno es una bendición Con un show De bailarines Cantantes Y logramos algo bien lindo ¿Llega a los Estados Unidos? Llegué a los Estados Unidos Luego de México Estuve en México Un tiempo también Y luego llegué aquí A los Estados Unidos Cuando llegué Tuve la suerte La dicha Tan grande Diosito Le agradezco a Dios Y a todo lo que hiciste Amén Amén Por haberme llevado Hasta esta banda Reconocida Que todos ustedes La recuerdan Que se llama DLG Juliana Juliana Que mala eres Juliana Juliana Que mala eres Que mala eres Juliana ¿Todo el mundo bailó con DLG? Apenas unos meses Luego de estar aquí En los Estados Unidos Ya comienzo con DLG Fue la época más linda Fue la época más linda de mi carrera Conocí tantísimos artistas Tantos escenarios Tantas personas Tantos shows increíbles Que vimos Estando con DLG Y a todas las personas Que estuvieron siempre A mi lado Y que siempre me apoyaron Pues les agradezco desde aquí Les agradezco de corazón Y pues nada Me los llevo siempre Muy dentro de mi Que bonito Que bonito testimonio Bien Sales de DLG Que es una experiencia espectacular Hace como un año y medio Hace un año y medio Porque decides Personalmente por ti Porque decides Lanzarte como solista Tu lo sabes Lore Llega el momento En la vida de todo artista Que uno dice Yo quiero probar suerte por mi Y quiero dejar mi marca en el mundo Quiero dejar mi huella en el mundo Por mi nombre No porque yo fui el cantante de DLG O porque fui el cantante De Nege Lavanda Que también aprovechamos Para mencionarlo hace un rato Y llega el momento En que tú dices Yo quiero dejar mi huella Yo quiero que la gente Recuerde a Ángel Nova No solamente por el cantante De DLG A pesar de que fue una parte Bien linda de mi carrera Y entonces Justo cuando me voy de DLG Comienza la pandemia Comienza esta época Tan difícil que pasamos Y ya teníamos tantos shows Y tantas giras cuadradas Por Europa Colombia Ecuador Perú La gente de Perú Que son muy salseros Y que les encanta mi música Les encanta todo lo que hago Puerto Rico Y pues nada Lore Comienza una época Un poco difícil Hasta que ya la pandemia Nos comienza A dar un break Ahora Y ya que nos comienza A dar un break Pues Estamos recomenzando Estamos haciendo Muchísimas cosas Muchos proyectos nuevos Muchos shows nuevos Muchas giras nuevas Muchísimas cosas Que tenemos Que tenemos por ahí Ya planeadas El 16 de julio Aprovechamos para decírselo Ya que estamos hablando de esto El 16 de julio Vamos a estar en Porto Alegre Tenemos ya un show En Porto Alegre El 16 de julio Cada viernes Así que no tienen que trabajar los sábados Vayan para allá El viernes Ahí saben mi gente Bueno yo estuve haciendo una peña Mucho tiempo por ahí Así es Así es Me fue súper bien Es un lugar que sí Tengo un muy lindo recuerdo Así que usted sabe Si quiere escuchar esta hermosa voz Y esta potenta voz La puede ver el 16 de julio En Porto Alegre El 17 voy a cantar yo Te salva Que no estamos al mismo día Si no no te voy a dar promoción El 17 voy a estar yo En un lugar que se llama Toreros Estás invitado En Toreros Voy para allá Llevan mucho tiempo ellos Tratando de hacer algo conmigo Bueno cuando se enteraron Del clan 537 Pues llevan Dos o tres meses Sabes que estoy feliz Porque hayas Vuelto a trabajar Con el Insuchava Estás contento por eso Estoy feliz Estoy contento De alguna manera Eso te influyó a ti En la música En algún momento Hermano Yo crecí escuchándolos a ustedes Yo crecí escuchándolos a ustedes Así que mira Gracias Oye cuando me hice eso No tenían ni preguntar la edad Porque así saben Cuál es la mía No Tú que edad tienes Tú que eres hombre Se te puede preguntar No yo sí Tengo 32 años Ah 32 Tengo 37 No estamos tan negros Tengo 32 años Yo digo crecí Porque fue la época En que ya yo estaba Estabas en la secundad Terminando en el pre En el pre En el pre En la mejor etapa Exacto La mejor etapa ¿A cuántas evitas le dedicaste De Jalaili chica mujer? A todas A todas Todas las que me miraba Ya Aquí tienes Tú conoces esta canción Tú has escuchado esto Mira Yo sé Yo sé Yo sé Qué bonito Qué bonito Bien Entonces ahora Tú has escuchado tu música ahorita Antes de entrar al show Para actualizarme Y me estás hablando de la salsa Pero sentí algo urbano También Hago música urbana ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una fusión? ¿O tienes un género específico? Mira yo soy Mi amor eterno es la salsa Yo crecí escuchando salsa En mi caso se escuchaba salsa Es lo que hice toda la vida Es Es Lo que Bueno Diosito me dio el timbre de salsero Y bueno Soy salsero Pero también hago música urbana También hago música urbana Y En esta época de pandemia Proveo a hacer música urbana Un tiempo con Another Level Studios Con la compañía de De Limni Aprovecho para saludarlo también Nos saludamos a Mike Que a todo el equipo de trabajo Que la verdad Que nos colaboran cantidad Así mismo También fueron Fueron parte de mi desarrollo Y en esta parte de la música urbana Les agradezco muchísimo Jay Simon Que has estado al lado mío En todo Jay Simon En mi DJ Exacto Así que mira estamos conectados De alguna manera Exacto Y es tremendo productor Y tremendo muchacho Excelentísimo Que está en buenas manos Excelentísimo Incluso la gente La gente no conoce Que Jay Simon También hace Y produce salsa Jay Simon Me está produciendo Los temas de salsa De ahora Así que si tú eres salsero Y quieres hacer música Con Jay Simon Aprovecha Aprovecha Es muy bueno Aprovecha cada día Se pone más caro Así que llámalo ahora Así es Llámalo ahora Aprovecha y llámalo ahora Muy bien Entonces me gusta la idea De que tengas un abanico musical Tengo un poquito de todo Cuando me fui como solista Que empecé a trabajar con este grupo Que te estaba diciendo en Surinam Este grupo de cantantes Y bailarines Pues hacíamos un poco de todo Hacíamos salsa Hacíamos rumba Hacíamos zamba Hacíamos merengue Bachata De todo un poco Y pues me ayudó A ampliar bastante Mi repertorio Y tú sabes Que todo tipo de música Que tú cantas Tiene como un poquito El estilo distinto Y uno cambia un poquito El timbre para cada cosa Exacto Exacto Para ajustarse Para ajustarse Exacto Pero Ángel Vamos a enseñar un poquito A la gente De lo que tú haces Por favor producción Dame algo de la música Que te nos trae Ángel hoy Manténgase y comparte Este show Prepara Prepara Y esa es otra llamada Que no tiene respuesta De ti De ti Ah no Y esa es otra mirada Que lanzó por la ventana Y le pido al viento Que me haga saber de ti Dime dónde estás Que no aguanto más Que dejas en bancarrota Mi cuerpo Y a mi lado Solo queda el recuerdo Dime dónde estás Que no aguanto más Que dejas en bancarrota Mi cuerpo Y a mi lado Y a mi lado Solo queda el recuerdo No, no, no Y a mi compañera Que es la soledad En la que me calienta Cuando tú no estás Y tu recuerdo Como corriente Que va quemando Mi mente Manuel y caro Y no es ni caro Y real hasta la muerte Si lo no estoy prohibido También quiero verte Aunque pensemos diferente Dime dónde estás Que no aguanto más Que dejas en bancarrota Que no aguanto más Bueno pues Ahora estoy de otro lugar Me encanta la música Me gusta mucho el timbre Que trae nuestro invitado Vamos a escucharlo a capela Porque ahí dice que el loro Se prueba en el fuego Así que vamos a Dime dónde estás Que no aguanto más Que dejas en bancarrota Mi cuerpo Y a mi lado Solo queda el recuerdo Y dime dónde estás Que no aguanto más Que dejas en bancarrota A mi cuerpo Y a mi lado Solo queda el recuerdo Y dime dónde estás Oye Lore Gracias por invitarme A tu programa esta noche Aprovecho para saludarlos A todos A todos los que están por ahí Muchísimas gracias a todos Dice así Lore Me fui por con el coro Dime dónde estás Que no aguanto más Que dejas en bancarrota Mi cuerpo Y a mi lado Solo queda el recuerdo Dime dónde estás Que no aguanto más Que dejas en bancarrota Mi cuerpo Y a mi lado Solo queda el recuerdo Ahora sí me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo Aquí estamos mi gente Bueno estoy de vuelta Oye Hoy he sido Multimacético Se me quedó la guitarra En la casa Oye gracias Oye tienes una voz hermosa Tremendo potencial Gracias Déjame ver qué dice la gente Ángel Nova Ángel Nova ¿Cómo te encontramos en YouTube? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo vemos tu música? En todas las plataformas Ángel Nova En Instagram Ángel Nova Real Ángel Nova Real en Instagram Y en YouTube también Ángel Nova En YouTube Ángel Nova Así que usted sabe mi gente Vamos a apoyar a este joven talento cubano Vamos a seguirle en todas sus redes sociales Tiene una voz espectacular Bueno de la ingeniería informática De la ingeniería informática a la música A la música Y además lo ven haciendo muy bien Oye Me gusta esto Tienen hasta botellitas de crédito 7.6 ustedes aquí ¿Cómo está tu crédito? Dime una cosa Mi crédito ahora mismo no está bueno Así que voy a tener que pasar por aquí No pues eso ya no es un problema Los problemas se hicieron para solucionarlos Y si tú tienes un problema con tu crédito Recuerda que tienes que llamar a crédito 7.8.6 Con 4.99 nada más Oye Oye yo creo que no te vamos ni a cobrar ¿Oíste? Bueno vamos a hablar con los socios Vamos a hablar con el jefe Vamos a hablar con los socios Vamos a hablar con el amigo Vamos a colaborar Vamos a colaborar Con chale Claro que sí Por supuesto que sí Pues crédito 7.8.6 te hace la vida mucho más fácil Toma la decisión de tu vida Y repara tu crédito Ahora que está 4.99 El año que viene va a subir Yo me acuerdo cuando empecé con ellos Valía 199 pesos No es así Gerardo ¿Cuánto era? 199 o 2.99 Era algo por ahí Y cada año que va subiendo Porque cada año hay más clientes Además cada año se vuelven más expertos Llámalos por teléfono Gracias Ángel Pero creo que trajiste más música Tengo por ahí una canción que acabamos de lanzar el viernes pasado Se llama El alumno El alumno Ah pensé que decir el alumno supera al maestro El alumno Pero bueno Es una canción que hicimos con un excelentísimo cantante de Puerto Rico Que se llama Wilito Otero Aprovecho para saludarlo Wilito Un excelentísimo cantante de Puerto Rico Le llaman el relevo de la salsa Así que ya tú sabes Es un cantante Un tipo espectacular Con una voz tan increíble Y además de eso Una persona super humilde Y con muchísimo talento Además tenemos ya por ahí una canción Con el maestro de acá de Miami Cubano como nosotros Marlon Fernández Marlito Que aprovecho para saludarlo también Saludo para Marlon Saludo Marlon Fernández También tenemos una canción con Marlon Que se llama Lo que no sabes Y bueno pues tenemos un proyecto de salsa muy bueno Que está saliendo ahora Que vamos a estar trabajando en eso Tenemos una gira Ahora mismo Por Nueva York New Jersey Tenemos en septiembre Para que estén pendientes por ahí Tenemos el festival de la salsa de New York En septiembre Junto a Gran Combo Grupo Nietzsche Todos los grandes Así que vamos a estar por allá Buenísimo Buenísimo El hombre está activo Bueno pues Yo me estoy despidiendo de esta forma Y me voy a despedir Por todo lo alto Con la música de este joven talento cubano Gracias Ángel Por pasar un poco por acá Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias por invitarme Lores De verdad que sí Oye Un placer Gracias a todos los que han estado Viéndonos esta noche Así que Bueno pues nada Y gente A seguirlo a partir de ahora Dejarle su comentario Si tiene alguna crítica constructiva También se la dice También por supuesto Así que bueno Lo importante es apoyarnos unos a otros Así que los cubanos ya somos grandes Pero si nos apoyamos Seremos más grandes todavía Nos despedimos de esta manera Con esta canción que se llama El alumno El alumno Usted recuerde que a partir del próximo jueves Vamos a estar transmitiendo por la Plataforma de I Love 786 TV Cántamelo Sin tomar unos tragos Para sacarme tu amor Pero me di cuenta pronto Que no era la solución Entonces quise enredarme en los brazos de otra A ver si cambiaba un poquito La cosa y resulta Que no Tampoco me funcionó Busqué los remedios caseros Las hierbas Las bóscimas blancas Y algunos enredos De trucos baratos Que solo me hicieron Extrañarte más Y entonces tú ¿Cómo le haces? Que no te veo Llorar Y a mí se me hace que nunca Nunca me quisiste tanto Tal vez no te hemos mil besos Y solo a mí me gustaron Lo digo porque olvidar A mí no me está costando Y a mí se me hace que fuimos Solo un amor pasajero Y solamente jugando Y yo queriéndote en serio Pero si fueron las cosas Y a lo pasado, pasado Que los errores se aprende Y vaya que me has enseñado ¡Woo! ¡Qué buena música, mi gente! Y así nos estamos despidiendo En el show La segunda temporada del show El mismo Lores Cada martes y jueves Cada martes y jueves Nos despedimos con talento como él Es que los remedio Que los remedio casero Y a mí no te está costando Y a mí se me hace que fuimos Solo un amor pasajero Solamente jugando Solamente jugando Y yo queriéndote en serio Pero si fueron las cosas Y a lo pasado, pasado Y a lo pasado, pasado De los errores se aprende Y este alumno se aprende Y este alumno está graduado Pero olvidarme no te ha costado Y a lo pasado, pasado Mira cómo suena Agua Con la mía de bar en bar De trago en trago Ya lo pasado, pasado Yo me la paso refugiado En otros brazos Pido un aplauso Para el amor Que de mí ya se ha olvidado Oye cómo suena Gracias hoy, vidores Gracias al crédito 786 A todos los que han estado por ahí Muchísimas gracias Y buenas noches Así despedimos este show Mi gente, Ángel Novan en la casa Recuerden que el próximo jueves Estamos en vivo Por iLog786TV Atención la gente De West Palm Beach El viernes estamos de concierto En Clan 537 Yo me voy Nos vemos el próximo jueves Dios me lo bendiga Muchos clientes Y muchas personas que yo conozco Piensan que Una citación legal Una citación a la corte Una situación inmigratoria Es el fin del mundo Lo que yo quiero que todos mis clientes sepan Y todas las personas que quizás Todavía no me conocen Sepan es que Todas estas cosas tienen arreglo El problema es sentarse Tomar la decisión de sentarse Con una persona que los pueda ayudar Un abogado que les explique sus opciones Lo más importante saber Es que una situación legal Tiene arreglo El problema es buscar la estrategia Que mejor le sirva a ese cliente Pero no kommen Pero no pasa No pasa Un abogado que los mayores Seguimos a visitar la Universidad de México